Sakira vista junto a Lewis Hamilton en un parque de diversiones, paseando con Milan y Sasa. Sakira y Lewis Hamilton han sido vistos disfrutando de un divertido día en un parque de diversiones, acompañados por Milan y Sasa, los hijos de la cantante colombiana. Según personas cercanas, la pareja aprovechó su tiempo libre para vivir un momento familiar lleno de risas y aventuras junto a los pequeños, demostrando una vez más la cercanía y unidad que comparten. El parque de diversiones, conocido por sus emocionantes atracciones, fue el escenario perfecto para que la pareja disfrutara de una jornada inolvidable en familia. Las fuentes cercanas mencionaron que tanto Sakira como Hamilton se mostraban relajados y muy atentos a los niños, quienes no dejaron de emocionarse con cada una de las atracciones a las que se subían. Fue un día lleno de felicidad para todos. Se notaba que estaban disfrutando de su momento familiar, comentaron los allegados. Durante el día, Sakira y Lewis Hamilton fueron vistos disfrutando junto a Milan y Sasa de diversas atracciones, desde montañas rusas hasta juegos acuáticos. Fuentes cercanas también señalaron que la pareja no dejó de mostrar su cariño y complicidad, y que los niños se veían contentos y emocionados por compartir este tiempo especial con su madre y con Hamilton. En un momento del paseo, se escuchó a Sakira decir este es nuestro momento familiar, una expresión que refleja lo importante que son estos días para la cantante y el piloto. Ambos han estado enfocados en crear un entorno amoroso y cercano para Milan y Sasa, quienes han encontrado en Hamilton una figura de apoyo y diversión. Las imágenes del paseo en el parque no tardaron en generar reacciones en redes sociales, con los seguidores de la pareja celebrando la unión familiar que se refleja en cada momento que comparten. Los fanáticos destacaron la cercanía entre Sakira, Hamilton y los niños, elogiando la forma en que han integrado sus vidas personales para disfrutar de momentos especiales juntos. Este paseo en el parque de diversiones fue una oportunidad para que Sakira y Lewis Hamilton reforzaran su vínculo familiar. ¡Suscríbete al canal!